Este 19 de septiembre se cumplen cinco años desde que ocurrió el sismo de 2017, un sismo que estremeció a toda la Mixteca poblana y que dejó muerte y destrucción a su paso, a pesar de que ya pasaron cinco largos años, hasta el momento se desconoce el avance de reconstrucción en esta región, puesto a que el Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH no ha actualizado esta información. El epicentro de aquel temblor de 7.1 grados Richter fue San Juan Pilcaya, una junta auxiliar perteneciente al municipio de Chautla de Tapia, el cual sufrió afectaciones en sus edificaciones más importantes como la inspectoría auxiliar, la parroquia de San Juan Bautista, así como en decenas de casas. Sin embargo, hasta el momento solo ha sido restaurada la parroquia y poco más de la mitad de las casas afectadas, por lo que la comunidad no tiene instalaciones oficiales para su inspectoría y muchas familias siguen esperando la reconstrucción de sus hogares. Unas casas las acabaron y otras no las han terminado, quedaron unas bardas que nomás les subieron arriba y a la caballería no las terminaron. Son poquititas casas que quedaron, ya no les echaron el colado, más quedaron las paredes. Sí, faltan todavía muchos de censar, bastantes yo podría yo decir. Hay lugares que pues están tres viviendas y solo han sido dos o una censada y por estar en el mismo lugar no son aptas para pasarlo del censo, pero sí son afectadas. Mi hermana y mi mamá, mi mamá es de la tercera edad y mi sobrina tiene discapacidad. A la niña no le hicieron como un cuarto para que ella esté en ese lugar especial porque así lo requiere su discapacidad. De esta forma permanecen muchas comunidades de la mayoría de los municipios de la Mexteca Paulana, tal y como lo corroboró en las noticias, en un recorrido por demarcaciones como Atsala, Tlapanalá, Huaquechula, Izúcar de Matamoros, Sietla y otros más. En Izúcar, la mayoría de las parroquias de los 14 barrios y todas sus comunidades, incluido el Templo de Santo Domingo de Guzmán, esperan pacientemente su reconstrucción y otros más esperan ser reconvertidos en museos. En la misma situación se encuentra la iglesia de Santiago Apóstol en el municipio de Atsala, donde durante el sismo de 2017, 12 miembros de una familia, entre ellos 4 menores de edad, murieron aplastados por las rocas de la cúpula de ese sitio. Hasta el momento, algunos empresarios de Puebla han decidido contemplar la restauración de este inmueble, toda vez que las autoridades gubernamentales no han destinado recurso para poder hacerlo. Finalmente, el director general del INA, Diego Prieto Hernández, informó que hasta el 2023, los esfuerzos se concentrarán en Puebla, en donde fueron dañados 621 inmuebles, además de que la reconstrucción de todos estos edificios podría concluirse supuestamente para ese mismo año. Para Enlace Noticias, Juan Rubio.